Miles de historias como las de Santiago se escriben todos los días. Actualmente, en México viven más de 150.000 españoles que han llegado al país, ya sea como migrantes económicos o por una situación personal. De la manera de ser que es el mexicano que recibe en cualquier momento y en cualquier circunstancia a la gente con los brazos abiertos, pues la verdad es que esto hace que el extranjero, en este caso los españoles que hayamos llegado a México, pues nos sentamos muy cómodos, muy acogidos. En el caso de los científicos no es tanto buscar trabajo así sensioscrito, sino más bien es la cuestión de buscar posibilidades, desarrollarte en lo que tú te has formado, en lo que tú estás investigando. Yo en lo personal, pues sí, no puedo decir que no, este país me ha dado casi todo. En el sentido de, a nivel profesional, a nivel de desarrollo académico y científico. Aquí en México como que se quiere mucho, o sea, aprecia mucho a la comunidad española. O sea, amo a la ciudad, amo a la gente, los amigos que tengo, el color, la gastronomía, el folclor, te quiero decir, es una ciudad que me llena mucho. Yo ahorita siempre digo que soy como mexcañola, ¿no? Porque tengo como el corazón dividido entre España y México. En nuestro país, la comunidad española procura conservar y difundir sus tradiciones y herencia cultural. Ejemplo de ello es el Centro Gallego de México. Bueno, pues yo nada más quiero decir que la danza gallega empieza con el alma, se transmite por medio de los pies. Cada vez que yo me subo a un escenario, cada vez que monto un paso, cada vez que yo escucho danza gallega en general, escucho las gaitas, la percusión, toda mi alma se llena, ¿no? Se llena de ganas para transmitir lo que uno lleva por dentro, ¿no? Que son las raíces, las raíces de casa. La cultura y el idioma son similares, pero son los sabores y los ritmos los que nos fusionan en un mismo lenguaje. La gastronomía mexicana, por ejemplo, se ha convertido en una de las predilectas para los españoles en la península ibérica gracias a su riqueza y diversidad. La cultura mexicana cada vez está más de moda en el País Vasco y en España en general y aunque no conocemos más que una pequeñita parte, bueno, aquí intentamos ver lo más sabroso de la cocina que hemos podido encontrar en México y combinarla con nuestra cocina de siempre en el País Vasco. Yo destacaría, ya que somos un restaurante mexicano de España, definitivamente destacaría la enorme riqueza de la gastronomía mexicana, la inmensa variedad de productos y de formas distintas de elaborar que proceden de toda esta mezcla desde las culturas indígenas a las culturas europeas. Todo esto ha hecho posible que en un entorno como es el País Vasco, donde la gastronomía es reconocida internacionalmente, donde no es fácil introducir otras culturas gastronómicas, esta riqueza de la cultura mexicana ha hecho posible que nosotros nos hayamos convertido en un referente en esta ciudad y en este mercado tan público. Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República